Mira, ven, el universo desapareció y solo quedamos nosotros dos. ¿Podrías volver a la normalidad, por favor? Claro, cariño, pero primero haz un favor para mí. Está bien. Dos meses y nueve días después, ¿ya puedes regresar al universo a la normalidad, por favor? Sí, sí. ¿Un universo más tarde? ¿Cómo es que soportaste más que yo? Ah, práctica, supongo. Wow, qué buena canción. Nunca antes la había escuchado. ¿Cómo se llama? Se llama Like the Wind. Es una canción muy famosa en el universo que fui con Gris. ¿Fueron a otro universo? Me hubieran dicho para ir. Te quería invitar, pero estabas ocupada con los chicos, así que fui con Ben. Pero no te preocupes, te traje un pequeño obsequio. Gracias, Gris. Cuando pueda, me encantaría viajar con ustedes. Ben, he notado que dejas a tus... amigas fuera del dispositivo porque lo haces. Bueno, verás, señora Smoot, no me parece bien que ellas estén atrapadas en el Love Tricks. Ellas necesitan salir y jugar y correr. No creo que se deban sentir cómodas estando atrapadas. Disculpe, si es algo tonto y no estoy usando correctamente su dispositivo. Para nada, Ben. Lo entendiste correctamente. Después de una persecución épica, con música de fondo de Urubet y tan llena de derrapes que Monokroma no le alcanzó el presupuesto ni las ganas para dibujarlo. Denle donaciones si quieren que lo dibuje. Wow, que nunca te había visto hacer esos derrapes antes. Vaya, señor K, ¿no sabía que usted supiera manejar esas curvas a velocidad? ¿Cuándo era joven viajé a Japón? Y me hice amigo de Bunta Fujiwara, quien me enseñó los secretos de la Urubet, aunque cuando crezca debería apretar el acelerador a fondo. No sabía que conocía a mi abuelo y que fueron amigos en el pasado. ¿Y por qué suena su voz diferente? Es por el helado. Mira, Ben. Nosotros este verano nos hemos encargado de borrar la memoria a varios civiles por la actividad heroica de tus aliens. La idea de super heroínas es noble, pero es peligrosa. ¿A qué se refiere? Para los civiles es mejor que piensen que tus aliens son super heroes, ya que pueden crear problemas en la sociedad. Considéralo, por favor. Luri, gracias. Espere. ¿Y ese coche blanco con luces? La señal nos trae aquí. Yo pensé que sería más fea. Hermano, solo está comiendo un emparenado. Capturémosla para que nos paguen luego y le preguntemos si conoces a Gasparín. ¿Ahora qué hice? ¡Te robaste mi torta! 10 litros de leche, 6 docenas de huevos, 3 sprites de antipulgas, 2 cereales sumos golpeadores, ropa para muñecas, 5 kilos de carbón. ¡Guau, Garnet! ¿Ella también es una Crystal Gym? Un desarrollo de personaje después. ¿Cómo pudiste perdonar a las diamantes? Ellas destruyeron mi planeta natal y gracias a ella mi especie está extinta. Ya te dije que lo lamento. Si deseas una indemnización por daños y prejuicios, puedes hablar con ellas. Este emparedado lo hice yo. No te metas con mi comida. Ah, no me gustaría meterme con ella. Ni yo. Los aliens no se concebirían seres deformes por tener el mismo ADN de Ben. Sería como salir con tu primo o tu hermana. ¿Por qué, Love Trick? ¿Qué pasa con los aliens si el portador muere? ¿Qué edad tienen las aliens de Love Trick? ¿Son legales? ¿Qué pasa si le quitan el Love Trick al portador cuando el alien está fuera del dispositivo? Ben, ¿cómo se reproduciría con una Galvan? ¿No lo mataría? ¿Cuál es el alien de Love Trick? Sí, ya me cansé. Calma chicos, son muchas preguntas. Ya, ya no de más. Hola. Así que estaré respondiendo a todas sus preguntas con ayuda de mi hijo Omega. Oh, comencemos una vez por todas para seguir trabajando en la cura de Omega. ¿En algún momento en el pasado? Como no me tomen como su rey, entonces sufrirán su destrucción. Eso no era parte del trap. Somos la colonia de diamante blanco. Será mejor que se vayan o serán atacados. ¡Mi hogar! Preparen el salto a la velocidad de la luz. Ahora mismo y saquennos de aquí. Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme. keep saving tu tiempo. Int learner Adiós 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 M aún Adiós Adiós